Gobierno Municipal de Atoyac de Álvarez Tu Gobierno Amigo Compañeros Ediles, el tema de que la zona centro de Atoyac tenga una demarcación propia no es nuevo ni es la primera vez que se pone en la mesa de discusión y nosotros le consta al presidente, le consta a algunos compañeros regidores desde que iniciamos esta administración, la creación de una delegación en la zona centro de Atoyac con el único propósito de que le sirva a los ciudadanos que viven en esta zona de la cabecera municipal de interlocutores con el Gobierno del municipio porque es paradójico que a veces a pesar de la cercanía geográfica no se tiene o no se ha tenido en muchos casos la atención suficiente con muchos de estos atoyacenses la zona centro delimitaría al norte con la calle Florida al este con la calle Hermenegindo Galeana y Prolocación Altamirano que es justamente la que conduce hasta la ciudad de Los Servicios y un poco más siguiendo sobre el mismo lado oeste pero hacia el sur hasta el encauzamiento del arroyo Uncuete para colindar con la colonia sonora y colindaríamos también con la misma colonia sonora a partir de la calle Capil a partir de la calle Francisco I. Madero o en la calle Francisco I. Madero se colindaría con la colonia Manuel Telles a partir de la calle 18 de Marzo con la colonia La Villita y ya hacia el sur a partir de la calle Francisco Javier Mina con la colonia San Roberto por lo que concierne al lado oeste la calle Silvestre Castro marcaría el límite de la zona centro de la colonia Capilquique y de la misma manera lo haría la Obregón en un tramo un poco más pequeño y de allí pues la margen del río es la que delimitaría la zona centro en este perímetro pues también analizamos la posibilidad de que hubiera más de una delegación pero finalmente coincidimos en que las zonas céntricas de las principales ciudades del país son únicas no tienen por sí ninguna división y que son reconocidas como tal sin embargo por ser ocioso que yo lea el acuerdo, el proyecto de acuerdo que se elaboró en coordinación con el maestro Eli yo lo dejo con estas generalidades a la consideración de cada uno de nosotros adelante si alguien se abre las participaciones para quien desea tomar la palabra y que la zona de la parte de la colonia centro ya en ese sentido estaba satisfecho que si acaso la gestión viene siendo el alumbrado público tanto en la bombilla que en la recolección de basura como una autoridad auxiliar de este gobierno municipal pues sería bueno, sería bueno sin embargo aún cuando no hay denegación o delegado nos llegan las solicitudes, las peticiones y yo soy de la idea de que se autorice ayuda también a que el trámite de la constancia, por ejemplo, de la aplicación a que trámites que ya lo puedan medir trámites menores trámites menores yo opino que sí se debe de decidir un delegado en esa colonia hay muchos servicios que no se dan como se debiera así que para darle seguimiento se debe de elegir pero sí hay que ver bien entonces aquí hay que decir bien si el presidente en este caso va a elegir y que de las necesidades yo creo que los servicios pues todos los conocen y a lo mejor ahí a veces la carencia de respuesta por parte de nosotros también pudiera ayudar ya que con una representación municipal nos pudieran ayudarnos a solucionar a la mejor algunos servicios no cooperarse para el foco a veces porque ya ve que ahorita la situación está media complicada y efectivamente ahí lo dice que es facultad del presidente nombrar a los delegados municipales quizás por esta ocasión por ser la pues la primera a lo mejor al presidente se le dé esa facultad y este ejercicio pero ya posterior que se haga igual como se hace en las diferentes colonias para evitar un le decía un conflicto porque a veces se ven cargadas partidistas a usted en base a la gente representativa la gente que de una u otra manera se conoce porque es emprendedor es trabajador y merece pues para mayor tranquilidad de ellos y si hay disponibilidad de este cabildo desde que se conforme la delegación pudieran manejarse como mencionaba el presidente hay personas ahí en la columna centro o en el centro de la ciudad personas representativas bueno se maneja ellos manejan las pernas y nosotros analizamos el consejo del cabildo y pudiera darse una para que haya mayor satisfacción por parte de ellos quienes resulten representantes de esta demarcación necesariamente tienen que contar con el aval de los ciudadanos de otra manera no tendría sentido el hecho de que estemos aperturando eso también es cierto que es caja de resonancia de muchos de los problemas que vive el resto de la población es en la zona centro donde se concentra el mayor número de comercios es la que concentra por ende la principal actividad económica es la zona de mayor afluencia de visitantes sea de la parte baja sea de la parte de la sierra en síntesis yo creo que un ejercicio vecinal de esta naturaleza nos va a hacer benéficos como administración yo creo que si nosotros hacemos una convocatoria ordenada institucional donde el presidente convoque el impuesto de la lucha convoque a un ejercicio de este tipo va a haber una gran participación en ese sentido y también creo que es digno de analizar una dirección o una representación en este caso horizontal donde la responsabilidad no recaiga nada más en los ciudadanos porque si bien desde la calle Florida hasta la calle Francisco Javier Vina hay varias cuadras entonces que se piense también en un grupo de ciudadanos yo creo que sí coincido que se debe de formar un comité colegiado se hablaba de una terna también es bueno pero al final con la representación de las diferentes áreas geográficas formar un comité donde esté representada vaya la colonia señor secretario general en virtud de ya no registrarse participaciones le solicito levantar la votación correspondiente quienes estén a favor del acuerdo de Cabildo que crea la colonia centro y la delegación municipal de la colonia centro de la ciudad sirvanse manifestarlo levantando la mano les pido de favor levantar sus brazos correcto gracias señor presidente municipal después de haberse realizado la votación correctamente a la colonia de Cabildo que crea la colonia centro y la delegación municipal de la colonia centro de esta ciudad fue aprobada por una límite gobierno municipal de Atoyac de Álvarez tu gobierno amigo